Hola amigos, hoy vamos a explicaros todas las características con las que cuenta una de las televisiones más completas del sector, Vodafone TV. Al contrario que el resto de operadores, Vodafone cuenta con tres paquetes diferentes para ajustarse a lo que necesita cada cliente. En primer lugar, Vodafone TV Esencial con más de 70 canales entre los que destacan AXN, Fox o Calle 13. En segundo lugar, Vodafone TV Extra añade otros 30 canales, sobre todo en el apartado de cine y series, como Sci-Fi o TCM, y de documentales, como el Canal Historia o National Geographic. En tercer y último lugar, Vodafone Total añade otros 20 canales, sumando ya más de 120. La gran diferencia se encuentra en el apartado musical, con varios canales de MTV o Metro. Además, incluye varios canales más en el apartado de documentales, como Napkeo Wild o Viajar, o en el de deportes, con Motors TV o el segundo canal de Eurosport. Además de todos estos canales, podrás contratar canales a la carta, como todo el fútbol de la temporada. Y si aún quieres más contenido, podrás alquilarlos desde la sección de Videoclub. Su decodificador, Tivo, es uno de los mejores del sector, con calidad HD y 500 GB de almacenamiento para grabar los contenidos que desees. Eso sí, no podrás pasar los contenidos del Tivo a tu ordenador, debido a la ley antipiratería. Por si fuera poco, Tivo integra plataformas de vídeo bajo demanda, como YouTube o Netflix, si lo contratas, por lo que no tendrás que salir de Vodafone Televisión para disfrutar de los contenidos que ofrecen. Si tienes alguna duda sobre la televisión de Vodafone o quieres más información, déjanos un comentario más abajo y no olvides suscribirte a nuestro canal.